Muchas gracias. Ya huele a Navidad, ¿verdad? Los veo muy contentos a todos, todos saludándose. Qué bueno, compañeras, compañeros legisladores, que se respire ambiente, diríamos, de armonía en este Congreso. Quiero iniciar por agradeciendo a todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a todas mis compañeras y compañeros legisladores de las Comisiones Legislativas de Planación, Gasto Público y de Finanzas Públicas por su trabajo en estos días que fue muy intenso para poder construir primero un dictamen que ha logrado la unanimidad de los grupos parlamentarios y de todas las compañeras y compañeros legisladores y que habla primero de cuentas de que la nueva titular del Poder Ejecutivo, la gobernadora Delfina Gómez, ha tendido una mano de diálogo, de apertura, de sensibilidad, sobre todo en temas y en materias que para nosotros eran muy importantes, se pudiesen modificar y que no llegara la propuesta que venía en un inicio del Ejecutivo, que se pudieron modificar y se pudieron incluir propuestas de todos los grupos parlamentarios y que se convirtiera en un paquete fiscal mucho más fuerte, mucho más robusto y sobre todo con una visión mucho más plural de lo que es nuestro Estado de México. Debo de reconocer en la Secretaría de Finanzas, Paulina Moreno y en todo su equipo, no solamente su esfuerzo, sino su profesionalismo por lograr hacer adecuaciones en un tiempo yo diría muy corto, ya que en algunas de ellas implicaba un trabajo fuerte entre sábado y domingo y hubo esa posibilidad, esa sensibilidad de hacer modificaciones muy importantes y aquí debo de decirles a todas ustedes compañeras y compañeros legisladores que dentro de este paquete fiscal en un transitorio que vamos a tener para el artículo 95 de la ley del IFREM estamos incluyendo algo que es para mí muy importante y lo estoy diciendo así para después ya nada más leer el dictamen que va a ser muy breve. Miren, todos los ciudadanos que tenían sentencias de inmatriculaciones juicios de usucapio hoy tenían solamente una fila para poder inscribir sus sentencias en el IFREM y esta fila les hacía pagar aproximadamente 27 mil 500 pesos estábamos hablando de comunidades en todo nuestro estado en todos los municipios muchas de estas comunidades tienen muchísimos años de ya existir 20, 30 años colonias completas con a veces cientos de miles de habitantes el Instituto Hacendario determinó en su estudio de cruce de información con el INE y con el INEGI aproximadamente 1.8 millones de cuentas omisas es decir hoy tenemos 2 millones de contribuyentes cautivos y tenemos 1.8 millones que existen pero no existen existen físicamente pero no existen jurídicamente y esta modificación que logramos que nos permite crear un primer subsidio que bueno no es un subsidio una nueva monto de derechos va a permitir que estos ciudadanos paguen únicamente 2 mil 700 pesos para inscribir sus sentencias en el Instituto de Función Registral esto es algo muy importante hay muchas personas que tienen sus sentencias de sus juicios de usucapio desde hace 15 años pero no han tenido los 27 mil pesos para inscribirlas en el Instituto de Función Registral con esta modificación solamente tendrán que pagar 2 mil 700 pesos y con ello podrán tener la certeza jurídica total y plena de que esa sentencia ya está en el IFREM y que pueden el día de mañana vender o heredar con todas las garantías jurídicas de que su patrimonio producto de su esfuerzo va a poder llegar a las manos que ellos determinen esto es algo muy importante llevábamos casi 3 años atrás de poder lograr esto y esto se logró con la gobernadora con la secretaria de finanzas y lo debo de reconocer que eso habla muy bien no sería injusto no reconocerlo y no dar lugar a lo que a lo que se avanzó y agradezco infinitamente a mis compañeros y compañeras que me apoyaron el diputado Enrique Jacob que estuvo muy detrás de esto de este proyecto la diputada Ingrid Crachopani diputado Adrián por supuesto los coordinadores parlamentarios aquí le reconozco al diputado Elías Rescala y a mi coordinador Enrique Vargas por supuesto a Martín Cepeda también ese apoyo que nos dieron para poder lograr que esto se pudiese consolidar y que el día de hoy sea una realidad para nuestra entidad Por tanto pongo a consideración de este pleno diputada presidenta el dictamen con los siguientes antecedentes En sesión de la 61 legislatura celebrada el día 21 de noviembre de 2023 la persona titular del Ejecutivo Estatal en uso de las facultades que le confieren los artículos 51 fracción primera y 77 fracción quinta y 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México presentó a la aprobación de la soberanía popular la iniciativa de ley de ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2024 En la citada sesión fue remitida la iniciativa de ley a las comisiones legislativas de planeación gasto público y de finanzas públicas para su estudio y dictamen 3 En fecha 8 de diciembre de 2023 las comisiones legislativas de planeación gasto público y de finanzas públicas dieron inicio al análisis de la iniciativa de ley y se constituyeron en reunión permanente y los días 15 y 16 de diciembre de 2023 continuaron su análisis y el día 17 de diciembre de 2023 las comisiones legislativas llevaron a cabo reunión de dictaminación en los trabajos de estudio y dictaminación se contó con la presencia participación de personas servidoras públicas de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de México quienes ampliaron la información y aclararon las dudas y fortaleciendo el estudio de estas iniciativas cuatro la iniciativa comprende los ingresos estimados para el Estado para el ejercicio fiscal 2024 sin prever la solicitud de contratación de deuda pública y desglosando los ingresos por sus fuentes y montos estimados en el orden que tiene el clasificador y dentro de los parámetros de armonización contable estimación de los ingresos propios por concepto de impuestos cuotas aportaciones de seguridad social contribuciones de mejoras derechos productos y aprovechamientos ingresos por venta de bienes prestación de servicios y otros ingresos de entidades públicas poderes legislativo y judicial órganos autónomos los provenientes de participaciones aportaciones convenios incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones transferencias asignaciones subsidios y subvenciones pensiones jubilaciones e ingresos derivados de financiamientos resolutivos primero es de aprobarse la iniciativa de ley de ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2024 conforme al presente dictamen y proyecto de decreto correspondiente segundo se adjunta el proyecto de decreto para que previa discusión y en su caso aprobación por el pleno legislativo se expida en los términos indicados dado en el poder legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo capital del Estado de México a los 17 días del mes de diciembre del año 2023 23 concluyo compañeras y compañeros agradeciéndoles a todos su apoyo su paciencia su comprensión y su esfuerzo deseo para todos ustedes una feliz navidad un feliz año nuevo en sus hogares y que si no volvemos a coincidir porque casi casi me estoy ya despidiendo les deseo lo mejor a todos en cualquier ámbito de vida donde ustedes vayan a estar que Dios los bendiga muchas gracias